¡Muy buenas a todos! Aquí BrianGt y estamos en The Walking Dead Bitson y vamos a ir por donde dejamos el anterior capítulo. Se quedó... aquí, más o menos. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy bien! Pensaste que enán un solo acto... ¡ studiedes, mal Егоres! ¡Gracias porensing! ¡Echo es el gradoo! ¡Qué malado! ¡Hella a la capa! Jajajaj Sé que Sam aquí no ha hecho todo esto Lleguen todos bajo el barco Y cuidado Estos nuevos no están por aquí Lleguenlos a Norma Están tratando de nada A ver, ¿cómo es todo lo que se cargan a todo lo del barco este? Seguro Con las bridas ¿Qué tal? 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 Espero que no te veo en vez de vuelta, Samantha ¿No? ¿No una palabra? ¿No por ti? y encontré en la ferie, junto con esto. Esa de ahí. Michonne. Ella es la que se espera. ¿Eso es verdad? ¿Tienes peligroso? ¿No crees en mí? Nunca he estado mal en algo así. Creo que ella es más que capaz de hablar por ella, Randall. No tengo nada contra ti, gente. Bien. Eso hará fácil. Randall, escuadra estas chicas a la habitación. Findale un lugar confortable para los otros dos. ¿Qué? ¡Eso es mi hermano! Vamos. ¿Tienes esto bajo control? Ya que la zorra esa nos ha metido un día a ver si podemos salir de esto pacíficamente. Si no me lio aquí a hostia, ya veré qué pasa. Es que es otra posibilidad. Ya había hecho el incauto ayer. Hoy voy a tener un poco más de cabeza. ¿Qué? ¿De dónde se les va, Pete? No te preocupes de él. ¿Qué es el Gregg? ¿Qué es el Gregg? ¿Tiene que hacer algo? ¿Quién me lo haré? Lo sabiendo, mi hija es buena en r substance. Ella encontrará lo que ha hecho con lo resto de ella. ¿Y si no? Si nosotras las dos, vamos a hacer una habla. Ahora, ahora que se ha confiado, pero a mí no morirá Oh, we've got to get out of here. They're gonna hurt Greg. These people, you don't know what they're capable of. I'm worried about Pete, too. Okay? Should have never involved my brother in this and now you. Who knows what they're gonna do to him? Is Norma right? Did you steal the supplies? Well, I didn't steal the duffel bag, if that's what you're asking. Hmm. This is my fault. I'm so sorry. I was just trying to protect my family. That's all. I never thought they'd go back to the ferry. I didn't know. It's not gonna be okay. What the hell is going on here? I just wanted to use the radio to reach people. I never expected that Randall would show up there. Not after... Ties are too tight. Ties are too tight. Ties are too tight. But, you know, you see anything we can cut them with? Anything with a sharp edge. Hey, Sam. Are you looking? We're gonna find something. Someone really loves their cigs. Same brand that was in the duffel. Ugh. Never... Mob Jack. It's the name of the dog. It's a fairy. It must have come from there. 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 This used to be full. How should I know? They took the life vest too. This is why there was nothing left on that fairy. It's all here. It's all here. Junkie the dino. Hello. What do you say hi? Jesus, it's your mother. What is this? ¿Qué está pasando? ¿Te necesitas ayuda? ¿Hay algo que puedo hacer? Solo me dejame sola, primero. No me deseo caer. ¡Vamos! ¡Vamos! Si quieres salir de esto, necesito que te contar la verdad. ¿Viste esos cuerpos de la feria? Es otro grupo. A veces nos trajeron con ellos. A veces. Randall les mató todos. Todos. Incluso los niños. Venía con toda la crew. Y él... los mató. Están tratando de escapar. ¿Por qué volverías a la feria? La radio. Es nuestra única oportunidad de llegar a la fuera de la ayuda. Eso funcionó bien, ¿no? Obviamente, nos estábamos mal. Están tomando lo que había dejado. Eso es por lo que esta gente está aquí. Eso es lo que hacen. Ellos creen que ellos ownan todo en el agua. Lo que encuentran, ellos toman. Y si te metes una lucha... Bueno, sabes lo que ocurre. Ellos... Ellos... No es nada para ellos. Entonces... No es mi problema. Es tu problema. Si hay alguien en el que te preocupes, no digas esas personas una cosa. Si alguien regresa. Si alguien regresa. La caja está cerrada. Si... Un poco más y puedo llegar a liberar. Tenemos que salir de aquí. Pensad en lo que estás haciendo. Necesitamos un plan. Este es mi plan. Bueno, pues nada, mira. Yo no voy a hacer nada. Esta es nuestra oportunidad. Quien que venga a través de esa puerta, los pasamos. Podemos hacerlo juntos. Pero es ahora o nunca. Si, si, vale, vale. Lo que tu digas. Estoy escabando. Y con una arma que tiene el otro. Es una pedazo de idea. Aquí estaba, listo para una pelea. Buena trabajo. Seguimos juntos. ¡Pero que hace! ¡Que no le he dado! ¡Pero que no le he dado! ¿Que dices? Norma quiere una palabra. Entonces, Michonne. Es que esa da con la puerta. Es un gran nombre. Norma. Siempre he querido ser Verónica o Gwendolyn cuando era una chica. Pero he hecho mi pieza con ella, supongo. Estás suerte, pero. Tienes un nombre que recuerdan. Michonne. Es bueno. Un buen nombre, fuerte. Norma no es tan malo. Eh, quien lo sabe. Es un nuevo mundo. Tal vez el nombre hará un cambio. Lo siento por todo esto, pero... solo quiero hablar. Eso es todo. ¿Entendrías que esto se descanse? Claro. Una vez que te encuentro mejor. Yo sé que eres maravilloso, pero... intenta considerar cosas desde mi perspectiva. Todo lo que se llama a ti que roba de mí. De mis personas. Eso pone a ti y yo en los lados de la venta. Si eso no es como lo veas, me acupe. Me acupe. Me acupe. Me acupe. Si todo va bien, estaría feliz de retirar de ti. ¿Quieres saber de mí? Vamos a hablar. Eso es lo que me gusta escuchar. Te vas a ayudar a llegar a la parte de las cosas. Te lo hagas y te vas a ir a casa. Te vas a ir a casa. Te vas a ir. Considera que sea una oficina de paz. Ahí está. Entonces, dime. Tú y Samantha. ¿Cuánto tiempo habéis estado juntos? No había visto a ti antes. Pero entonces, podrías haber quedado bajo. Te parece más brillante que Samantha. Solo conocí Sam hoy. Realmente. ¿Y qué te llevó a esa feria? Parece muy extraño que solo te descanse en el agua. Ahí, en el medio del agua. Es solo un poco difícil de romper mi cabeza. Todos acaban ahí juntos, en el mismo tiempo. Pete y yo sacamos un señal en la corte de la feria. Se viene de la feria. Hey, Zachary. Sí. No te vas a ir a esos pequeños grupos. No te vas a ir a esos pequeños grupos en estos días. No te vas a ir a esos pequeños. No te vas a ir al perrecer, No te vas a ir a ese granos тебе. No te vas a ir a esa escada, No te vas a ir a esa escada. ¿Qué es lo que pasa con alguien? Casi te creí, ¿no? Sí. Ella dijo algo así. ¿Ves? Sabía que ella lo haría. Ella nos ha mentido antes. Seguida de nosotros antes. Puedes ver por qué podría ser un poco frustrado. Quiero decir, me dejó. No hay consecuencias. Y ahora ella está robando de mí otra vez. ¿Cómo se debe sentir de eso? Sí, también me frustraría. Estoy feliz de escucharte que tú dices eso. No hay mucha gente buena, yo creo. Hay una línea buena entre ser generoso y ser adivinado. Todos merecen una segunda oportunidad, yo creo en eso. Pero nunca una tercera. La mayoría de las personas van a adivinado si les permiten. ¿Qué de esas personas en la ferie? Los niños. Las familias. Las familias. Las familias. Seguida. ¿Cuántas chances han obtenido? No, no lo hicimos. Los avancadores mataron a esas familias. Las familias. Todos. Entonces, ellos tomaron. Las familias. Los muertos. Las familias. Las familias. No te digo nada que no sabes. No más de batalla en el bosque. ¿Dónde está el resto? ¿Qué? Dices que no estás con esos niños, pero Randall te pegó con ellos. Tenías esto, pero todavía hay mucho más que faltan. Entonces, ¿dónde está el resto? Trabajos, amunicación, armas, y un par de armas. Es probablemente en el barrio. Zachary y Cam ya hicieron un barrio en el barrio y no encontraron algo. ¿Dónde está el barrio? Te dije. Trae el niño. ¿Qué? Hazlo. Aquí es como esto va a funcionar. Sé que no va a hablar conmigo. Su abuelos probablemente llenar su cabeza con todas las historias. Así que tú vas a preguntar las preguntas. ¡Llega de mí! Creo que ser un dolor en el arco. Ya está aquí el YouTube. De la calor de ti. ¡Ja, ja, ja! ¿Gregg, ¿no es así? Vamos a hacer un poco de fact-checking, Gregg. Ver si tu historia se acuerda. No hay manera de hablar con ti después de lo que tu hermano... ¡Uff! ¡Toma! ¡Oh, shit, Randall! ¡Fuck you! ¿Quieres otro? ¡Randall! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora! Uno de vosotros es mentira. ¡A mi cara! ¡No sé nada! ¡No vas a hablar! ¡Oh! 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 ¡Oh Dios! ¡Por favor, te diré lo que quieras! No necesitas usar eso. Ella está bien. Randall, creo que has hecho tu punto. ¡Ale un piso, Zachary! ¡Ale un piso, ¿vale? ¡Es solo un niño! ¡Ale un piso de la piso cuando estamos terminados! ¡Ale un piso de la piso! ¡Ale un piso, ¿sabes? ¡Ale un piso! ¡Para ser gentil! ¡Para extender mi maldita hospitalidad! ¡Gregg! Lo siento, pero voy a hacer inundado, ¿sabes? ¡Norma! Por favor, ¿vale? Esto no funciona. No vas a obtener lo que quieres de esta manera. ¿Qué te dirías de eso? ¿Un pato en la cabeza y un lollipopo? Él tiene un punto, Randall. Te lo llevaste demasiado lejos, como siempre lo hacen. Las personas necesitan una mano firme. No vas a obtenerlo en línea por ser lento. Ahora, ser lento no es lo mismo que ser lento, Randall. No vamos a obtener lo que necesitamos de tu lado. Zachary y yo nos vamos a resolver esto. Tú vas abajo y obtener el otro chico. ¿Tienes que te diga la verdad, Michonne? Tú. ¿Cómo has vivido tan largo en este mundo? No tengo una idea. Zachary, una palabra en privada. ¿Estás bien? ¿Qué piensas? ¿Están terminados con nosotros? ¿O es que se va a ser más peor? ¿Están intentados? Mi opinión es... ...le va a ser peor. Ellos seguirán empujando hasta que se dé lo que quisiera. O hasta que se mató nos. Uf, de acuerdo. Estaba simplemente esperándote que te digan algo diferente. No puedo creer que me peor. ¿Te ves que mi hermano se va a tener en cuenta? Si, mis pequeños hermanos se van a ver ahora. Nunca he hecho eso. Nunca he hecho eso. Nunca he hecho eso. No estoy así, miedo. ¡Fuck! He visto a la gente que ha hecho mucho peor. Sí, pero no yo. Yo sabía de los rodas. Quiero decir, yo los luché antes de que los maté. Es malo. Pero la gente son peor, ¿no? No sé. No sabía que era tan mal. They know what they're doing. They just don't care. No, tío. Quería poner la primera. No, no, no. I don't know. The thing is, is I say that about people, but people, family, they're the only reason to live. What if you don't even have that? I left them behind. My daughters. I didn't know. You lie to yourself to live, so you keep going. But when you stop... Michonne. You look rough, kid. I'm not a kid. Yeah, you are. What'd they do to him? Ask them some questions. Hey, Sam. I haven't seen her. Shit. How are we playing this? Yeah, Michonne. How are we playing this? I'm all ears. Any day now? Just tell the truth, Pete. Yeah, Pete. Just unburden your heart. Take care of this. Come on. Zachary? I just have a few questions. I just have a few questions. I know just where to put you. What the hell? Jonas! Haven't you got a patient that needs you? No, you can't just barge in here. See, not everyone here lives in Squalor. Jonas and Zachary had the nicest room on the ship. The good doctor deserves it. Gosh, he just... works so hard. What is it you do, Zachary? Huh? Besides fuck Jonas. Okay, fine. Randall, let's just... You do nothing. You cower and you whine because you don't have the balls to do things that they doing around here. This is how you treat your own people? Only when they need it. Look, whatever you're gonna do, Randall... No, I'm not gonna do shit. Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Here. Go on. Get them talking. Where are the rest of the supplies? The bags with the ammo. Hey, you shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun. I don't know, Zachary. Maybe she does know better than you. Please, no one has to get hurt here. Shut up! I'm just trying to help you. Okay, then talk. I don't think she's taking you very seriously. Come on! I need a location. Now! That's it. Be careful. Don't get too close to her now. Please. We all need to calm down. Just take a deep breath, okay? Talk to us. I'll stay calm. If you do. Hey! Who's in charge here? You or her? Huh? You want answers? Talk to me! Stop! Stop! Don't move! Sam! Greg, don't! It's okay. You think this is okay? Get it together, Zachary! We don't have to be enemies. You don't have to do this. I know! Last chance, Zachary! Fucking do something! Stop! Damn it, Zachary! What the heck? Puto loco! Outside! I... No! No, 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 Greg! Sam. I can't! We have to get out of these! We have to help him! Sam. Oh, God. I can't reach him. I can't reach him. Greg! We need to lay him down. I'll find something to stop the bleeding. It's gonna be okay, Greg. I don't think it is. Don't say that! Please, help! Come on, Greg! Come on, don't do this! Please, don't do this! Think of... Think of Alex! You're his hero! What will he do without you? Not if... Not if I could get a hero. No, you are! You are, Greg! Please, hang on! You are, Greg! How old are you? He's gone. He's gone. He's going to turn, Sam. He's gonna... He's gonna become one of them. Oh, Dios mío. Voy a necesitar tu ayuda. No puedo. No puedo. Solo necesito un segundo, por favor. No puedo. No puedo dejarlo ya. Craig. Craig. Te amo. ¿Puedo dejarlo ya? ¡Suscríbete al mío! Solo necesito más tiempo. ¡Crack, por favor! ¡Crack! ¡Suscríbete al mío! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Pueda! ¡Suscríbete al mío! 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 Las dos. Las tres. ¡Y las cuatro! Bueno, pues esto. ¡Qué guapo ha quedado! Esto es el cambio de cara. Muy bien, ¿verdad? ¡No! ¿Qué ha pasado con él? ¡Habla de él! ¡No quería decirle! ¿Crees que eso importa? ¡Habla de él! ¡Habla un accidente! ¡Suéltame! 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 ¡Por favor! ¡Lover! ¡Lover la gun! ¡Nos debemos escuchar! ¿Por qué? ¡He es un matrimonio! ¡Por favor! ¡No te dejaste de este lugar, hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Rochelle! ¡Suéltame! ¡Alguna psicópata! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Se ha muerto! ¡No sé cómo! Pero tenemos una tubería ¿Ya se ha acabado? ¿El capítulo 1? Nosotros tenemos demonios, cariño Y yo he visto una mierda de mierda en mi tiempo Pero tú, eres un animal completamente diferente Cagado, solo chingiendo para salir Yo lo he visto en tus ojos Eres un matrimonio Eso es lo que haces No sabes lo que puedo hacer Bueno, pues ya se ha acabado este capítulo Y bueno Empezaré los nada más Enseguida y ya está A ver, intenta hasta acabar con esto Joder, que poca gente le da el gatillo, ¿no? O sea, yo pensaba que estaba En serio, pensaba Que no había bala Que era de mentira Bueno, bueno ¿Cómo entra hasta el ferro? Por la ventana Es que cómo vas a entrar por la escalera No sabes lo que hay por la escalera Por la ventana, bueno Al menos tienes algo de visión, ¿sabes? Tú subes ahí arriba y no tienes nada Envo... Envo... Cáfter ¿Qué mentira? Si es que yo lo di a... A la tecla esta no le he dado ¿Y la ha dado solo? Y esto, hombre Es que no me... ¿De qué me fío? ¿De una que me acaba de conocer Que no sé qué? ¿O de otro? Tampoco es que el otro Tenga mucha idea Pero bueno Pueden que sean asesinos Pero me han dicho que no Tampoco me fíen mucho Así que... Ah, bueno Menos mal Claro que ya... Pero deja puta Le disparó, ¿sabes? O sea, y luego en plan de ¡Uy! ¿Qué he hecho? Yo no sé nada Bueno, pues nada más Hasta aquí el primer capítulo Y hasta el siguiente Vídeo ¡Adiós!